No, no es nada de lo que se está especulando, mi hermana no está viva, simplemente reacción del cuerpo, más nada, pero mi hermana no está viva. Nos dijeron que una infección, nos dijeron que su corazón, lo más probable es que fue su corazón. Entonces ella quedó, ella murió contra su voluntad porque ella no quería que la entubara y a la fuerza la entubaron, le la sumaron su boca, su nariz, entonces quedó muy maltratada. Esa es la tristeza, si pueden ver su cuerpo, ella está muy triste y quedó, su cuerpo muestra la tristeza que tiene, eso fue lo que pasó.